¿Qué tal mi gente? Jaime del Burgo viene a por España, así de claro. Creo que quiere ser el presidente de la república. De hecho, se dirige a nosotros desde X, desde Twitter, con un nuevo mensaje bastante largo, volviendo a etiquetar a la Casa Real, porque es a quien quiere derrocar, y a Pedro Sánchez, que también lo quiere derrocar como presidente del gobierno, y quiere ser presidente de una república. Al menos esa es mi opinión, mi sensación, después de leer todo lo que leo. Bueno, ya os he dicho en anteriores ocasiones que aparte de que vayan en contra de la reina Leticia, pues porque tenga algún tipo de despecho, o sufre algún tipo de despecho por algo que tuvieron hace muchos años, no quita que también tenga ahí una espinita clavada, porque como sabéis, tanto su padre como él mismo, pues bueno, siempre ha narrado y ha escrito cosas sobre política, muy cercano a la política, independientemente de que sea de izquierda o derecha, eso a mí me da igual, pero que quiere derrocar a España, es la sensación que me está dando. ¿Que lo vaya a conseguir? Hombre, no creo. No creo que vaya a ser presidente de la república por muchos tuits de 24 millones de seguidores o de vistas que pueda tener, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que Jaime del Burgo ha puesto. Buenas noches, España. Como veis, ya el primer síntoma de que él se dirige a nosotros como si fuera alguien importante, ¿no? No sé si este hombre, pues, aparte de esas enfermedades mentales que él mismo dijo, ¿no? Que sufría un tipo de trastorno de Hamilton, en la escala de Hamilton y demás, ¿no? Que fui el primero en comentar esta situación. Y bueno, locos. Buenas noches, España. Locos, incapaces, endogámicos, ladrones, déspotas, inventores de la solución final contra los gitanos de la que el nazismo se apropiaría más tarde para extinguir al pueblo judío. Uteros, con la P delante, ninfómanas, bueno, quizás eso vaya un poco por la reina Leticia y todas las infidelidades que le están saliendo, pero que pocas se están probando, ¿no? Cobardes, sanguijuelas, golfos, egoístas, indignos. Hoy escribí hace cinco días, 14 de enero, hace 300 años, que el rey Sol de Francia le dio la puntilla a España entronizando por la fuerza de las armas a su nieto Felipe V desde que los Borbones se hicieron con la monarquía pasamos de ser el mayor imperio jamás conocido a luchar por mantener los girones peninsulares que nos quedan, ¿vale? Esta es un poco su visión, ¿vale? Esta es un poco su visión de los hechos. Yo no lo veo tampoco de esa forma, pero bueno. El problema no es la monarquía que le pertenece al pueblo, sino esta familia que fue expulsada de todas las plazas donde reinaron, menos de España. Ellos son la causa de nuestra progresa. Yo he conocido a los dos últimos. Espero que después de leer y nada más que la verdad, es decir, el libro ese autobiográfico que va a salir y no para ya de cebarnos, ¿no? Quizás un último servicio a una patria que amo desde lo más profundo de mi ser. Algunos borbónicos despierten. Me niego a imaginar un futuro de españoles encadenados 300 años más a esta familia instaurada por un dictador, ¿vale? Yo estaré más o menos de acuerdo con que es una imposición esto de tener reyes, pero también entiendo que hoy han hecho cosas bien, ¿no? Es que ya sabes que estoy un poco neutral en este sentido, ¿no? Una de mis conversaciones con Felipe hace ya algunos años. ¿Y qué crees que debería hacer? Ser generoso. ¿Generoso? Se pregunta. Sí, que a la jefe del Estado puedan elegirlo los españoles. De proveer a la monarquía de su poder real el que tú y yo sabemos que existe ese que no ve la gente. Ya tenéis todo el dinero del mundo. ¿Qué más queréis? Cuando le enfrenté a las miserias del padre me respondió. Un segundo, antes de continuar, creo que sería interesante comentar. Vale, tú has tenido una conversación porque no estabas de acuerdo con él. Y por qué tú has vivido tanto que él, ha hecho también alusión a todo el dinero que damos los españoles para que ellos tengan esa vida que tienen de ricos, ¿no? ¿Por qué él ha utilizado ese dinero para estar en una hamaca junto a la piscina pisando ese césped que pagamos todos, comiendo con ello, yendo de la mano con la futura princesa? No, no, con la princesa. No sé, me gustaría también saber por qué él ha estado metido en el ajo. Porque él ha estado metido en el ajo. Vamos a recordarlo. Que ya no está metido en el ajo. Pero lo ha estado. Él ha estado metido en la Casa Real. Él ha estado metido en Sarsuela. Que no venga ahora de digno. Estamos gastando mucho dinero. Los españoles necesitan ese dinero porque hay mucha pobreza, ¿no? Bueno, cuando le enfrenté a la miseria del padre me respondió, ¿sabes? Lo que la Constitución no nos prohíbe expresamente nos está permitido. Esta es una de las mayores aberraciones que he escuchado en mi vida y la practican a pies juntillas. Si España quiere prosperar, prosperar de verdad, volver a tener su lugar en el mundo. Lo primero que debe hacer es desfajarse de esta familia y de sus hábitos corruptos hereditarios sin ser libres al fin. A ver, quiero también sobre esto hacer una aclaración, ¿vale? El otro día, con un perito judicial que estuvo en nuestro canal, nos estuvo diciendo... No sé si fue él o fue otra persona otro día, ¿no? Creo que fue él. Que si fuera presidente de una república y cada cuatro años hubiera un presidente de una república, cada cuatro o cada ocho, en cuestión de 16-20 años nos encontramos con tres expresidentes de la república y un presidente de la república con un salario brutal. Y me diréis, sí, los expresidentes también tienen un salario, sí, pero mucho más bajo que si es un expresidente de república. No es lo mismo expresidente del gobierno que el presidente de la república. Digamos que conforman un poder un poco mayor, ¿no? Es un poco la cara visible de todo, tanto del gobierno como del ejecutivo como de todo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que quizás estemos hasta ahorrando dinero con los reyes. Eso sí, siempre he dicho que me parece una bestialidad el dinero que se gasta en la monarquía y sobre todo en lo que no es el núcleo duro. Yo entiendo el sueldo que pueda tener el rey Felipe, la reina Leticia y la infanta Sofía y la princesa Leonor, pero que vengan todos los hijos con un pan bajo el brazo. Es decir, venga, vamos a tener cuatro hijos o cinco porque como cada vez que tenemos un hijo vamos a tener una paga para ellos asignada. Yo creo que esas pagas, esas asignaciones de los que no son del núcleo duro deberían de desaparecer. Que cada uno tiene su trabajo y el que no lo tenga que se lo busque. Al igual que me lo he buscado yo, ¿no? Bueno, termina diciendo aquí Jaime del Burgo, lea la historia incluso la escrita generación tras generación por sus historiadores a sueldo. Bueno, precisamente los que han escrito generación tras generación, aquí uno de sus historiadores a sueldo es Jaime Peña Fiel, con el que tú, Jaime del Burgo, le has proporcionado mucho, mucha información. Y él también estaba a sueldo. Que ahora ya no está a sueldo, que ahora ya está apartado de la monarquía. Que antes se llevaba muy bien con el rey Juan Carlos y era un historiador a sueldo. Sí, que ahora ya el rey Felipe y la reina Leticia pues lo quitaron del medio y no lo dejan entrar en Zarzuela y no hay ese amiguismo. Bueno, pues lo que hay. Por eso Jaime Peña Fiel está tan picado con la reina. La acusa ella, evidentemente, de todos estos tejemanejes, de todo. La acusa realmente, la acusa de todo y como si el rey Felipe no tomase ninguna decisión y fuera un calzonazo cuando realmente no sabemos lo que hay detrás. A lo mejor es el propio rey Felipe el que ha dicho no, no. Bueno, aquí Peña Fiel no entra más. Papá, entró contigo, se llevaba muy bien contigo, tú lo informabas de todo. Pero a mí esa persona no me cae bien, no me cae en gracia, nunca me ha gustado como se ha referido a ciertas cosas y ya está y no hay más. Bueno, estas serían las revelaciones de Jaime del Burgo. La verdad que hacía tiempo que no hablaba sobre algún tema. Es verdad que ha seguido sacando cosas en redes sociales, pero hacía tiempo que no sacaba algo más en claro sobre su visión del futuro. Y me da a mí la sensación que quiere ser presidente de la República. No sé vosotros qué pensáis. Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.